Hola y bienvenidos al proyecto ArtSchool. Hoy aprenderemos a conectar los movimientos del cuerpo con los pensamientos y las emociones para comunicar un mensaje específico. Este ejercicio se llama un diálogo con la espalda. El objetivo es crear una atmósfera relajada entre los miembros del grupo y fomentar las interacciones entre los participantes. Esta actividad también puede ayudar a calentar, entrar en contacto con el cuerpo y ayudar a conectar los sentimientos con los movimientos. También generará una atmósfera divertida ya que los participantes se observan unos a otros tratando de realizar el ejercicio. Es evidente que las actividades de dramatización fomentan y ayudan a desarrollar la creatividad, promueven el trabajo en equipo y la concentración. Algunos aspectos fundamentales de los efectos de la psicología positiva que genera son las fortalezas, los valores y la conciencia de sí mismo y te dará las herramientas para mejorar tu bienestar. También puede provocar una serie de emociones, estimular la inteligencia emocional y la empatía. Un diálogo con la espalda es un ejercicio fuera de lo común que te desafiará a tener una conversación, una muy inusual, contigo y con tu pareja, pero de espaldas. Solo te permitirá utilizar los movimientos de la espalda como única herramienta para expresarte, lo que te llevará a ser más consciente de tu cuerpo sin poder utilizar ningún otro sentido. Tendrás que superar las barreras de comunicación para poder articular las instrucciones e intentar transmitir el mensaje que se te está entregando. ¿Empezamos? El grupo se divide en parejas, con cada persona de espaldas a su pareja. El formador leerá en voz alta las instrucciones. Imaginad que vuestras espaldas están hablando entre ellas sobre asuntos triviales de la vida diaria. Intercambian ideas, hacen bromas ligeras sobre cosas, comparten experiencias, etcétera. Eventualmente, surge una leve discrepancia entre vosotros que se incrementa gradualmente en una discusión. Se revela un intenso conflicto que se convierte en una discusión furiosa. Ambos os manteréis en vuestras posiciones. Es una cuestión de principios y no estáis dispuestos a rendiros. Finalmente, os dais cuenta de que todo fue un malentendido, un gran error. Simplemente no os entendisteis ni os escuchasteis bien. Ahora todo está arreglado. Os escucháis el uno al otro. Os reconciliáis. Solo sois dos seres humanos cariñosos y compasivos. Los participantes actuarán con estas instrucciones, pero solo con movimientos de la espalda. No pueden hablar o girarse para mirarse. Levantar los brazos o usar las piernas y los pies. Solo pueden usar la espalda. Esperamos que hayas disfrutado del ejercicio de hoy. Para saber más, visitad la página web del proyecto ArtSchool.